Bien, este joven que ustedes ven aquí, pues tenía unos días desaparecido, él es de Acomayor, según tenemos informaciones, agentes policiales vieron a este niño de 14 años de edad en la comunidad, en los sectores de las Carolinas, de esta ciudad de La Vega. Lo trajeron aquí, era un muchacho con un niño especial, hicimos contacto con su madre y queremos que ella nos explique qué fue lo que ocurrió con este jovencito. Señora, el nombre es suyo? Margarita Peguero. Margarita, cuéntanos la situación, cómo se le pierde su hijo en ese sitio. El niño estaba allá en mi casa, eran las 5 de la tarde, salió a las 4 de la escuela, porque ya estaba allá en la escuela, entonces yo me estaba bañando para llevárselo al papá al taller, pues papá es mecánico. Entonces el niño salió, de lo que yo entré a vestirme, el niño salió, y cuando salió le llamó al papá y le dijo, el niño cogió para allá, mira a ver si cogió para allá, avísame, llámame, y me dijo, no, no he llegado. Nosotros lo estábamos buscando, no lo encontramos, nos dijeron que andaba a fugir, que él está impuesto a andar así, de sitio en sitio. ¿De qué sitio fue que se perdió? ¿Cómo se siente usted con el trabajo de la policía, ya que estaba, lo vieron en un sector de aquí, un residencial, y decidieron traerlo aquí al destacamento de La Vega? ¿Cómo se siente con el trabajo de la policía aquí en La Vega? Muy bien, bien agradecida. Yo tengo 9 días buscando a mi hijo, que no lo encontraba, fui a Macorí, a Higüey, íbamos para Romana, pero nos dijeron que él apareció sin él, se fue. ¿Cómo se da cuenta usted que aparece el niño? ¿Quién la llama? Ella, la vocera de aquí, de la policía. Ajá, ella nos llamó, gracias a Dios, y llamó al papá, que estaba aquí. ¿Cuántos años tiene ella? Siento muy agradecida por ustedes.